Así cerraron las noches culturales en Pérez Celedón, la Escuela de las Juntas de Pacuar. La Escuela José María Chaberry. La Escuela de Villaligia. Eliseo Fernando Bolio. Liceo Unesco. Estas cinco instituciones fueron parte de la última noche cultural que se realizó este martes en las instalaciones de la feria. Lunes y martes, diversos centros educativos mostraron sus talentos en el baile, con espectáculos típicos y también otros géneros que llamaron la atención y alegraron a los presentes. Para la organización de las noches culturales, todo fue un éxito y se logró el gran objetivo. En realidad, ayer y hoy logramos el objetivo que teníamos, que es entretener a la gente con un entretenimiento sano. Es una muestra de lo que hacemos en el Ministerio de Educación, ¿verdad? Y en el marco de la Semana Cívica Cultural, pues ofrecerle esto a la población generaleña, para que se puedan entretener un rato con los espectáculos que los jóvenes de nuestro cantón tienen. Entonces, en términos generales, estamos muy satisfechos con la actividad. Las delegaciones participantes dejaron una gran impresión. Todos los participantes lo hicieron de una forma muy profesional, dejando en evidencia el talento de los jóvenes generaleños. Sí, en realidad, nosotros lo que hacemos es una selección al azar. Habrá muchas más presentaciones de calidad, pero creemos que en este caso, pues el público se va satisfecho y nosotros también con las presentaciones. También invitan, porque las fiestas patrias siguen durante esta semana. Y vienen los eventos más llamativos para jueves y viernes. Para concluir con el desfile del 15 de septiembre, pero todos los días de ahora en adelante habrá actividades distintas en la Semana Cívica. Está la actividad de los faroles, que es el 14, y el 15 de septiembre el desfile. ¿Verdad? Que básicamente en eso ya nos centramos. La llegada de la antorcha también, la diana. Todos los días hay actividades, pero lo más fuerte en realidad sería el desfile, Perdón, sí, el desfile del 15 y el acto cívico de los faroles, el 14. Todo esto en el marco de la celebración de los 196 años de vida independiente de Costa Rica.